Pero sabemos de entretenimiento y si no, escuchen esto, le tenemos noticias de la actriz Yadira Carrillo. Ella visitó en la cárcel de la Ciudad de México a su esposo Juan Collado y ahí respondió a la polémica que surgió después de las declaraciones de la expareja de su marido, la actriz Leticia Calderón. Vamos a ver la reacción de Yadira. No hay nada que aclarar, absolutamente nada. ¿Qué tan cierto es que tú tienes que dar autorización para que vengan los niños? ¿Has hablado de este tema con Juan? No, no, eso no. Eso es directamente de aquí. Juan quiere que vengan sin ningún comentario. Buen día. Gracias. Inimaginable. Bueno, hizo comentar ante estas declaraciones tan fuertes que hizo Leticia. ¿Te acuerdas que dijo que él la había dejado a ella en un momento muy difícil de su vida y era precisamente para irse con Yadira? Sí, sí. Yadira que luego que se fue regresó a buscarla. El caso es que ahí se mantuvo Yadira pues muy calmada. Pero oye, ¿cómo da vueltas la vida que ahora está visitando a su marido en la cárcel? Y bueno, los medios no la buscan por su carrera, la buscan por este escándalo. Por todo el escándalo alrededor, así es.